Bueno, estamos concluyendo nuestra rutina de ejercicio por el día de hoy, jueves 7 de marzo del 24. Montemos en bicicleta como el caballero que va montando en bicicleta. Hagamos ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de azúcar en la sangre, problemas de presión alta, presión baja, colesterol muy alto, pues obviamente nos toca empezar a hacer ejercicio porque no hay fórmulas mágicas. Si tenemos problemas de dolores de espalda, de rodilla, de cadera, de columna, cualquier problema que tengamos, si hacemos ejercicio, quizá nos desaparezcan esos dolores, esas enfermedades rápidamente, pero si te vuelves disciplinado y comienzas a hacer ejercicio, eso rápidamente va diluyendo. A lo mejor no se cura definitivamente, pero sí vamos a poder solucionar estos dolores. Algo que hay que atrocer a la audiencia people. Estamos concluyendo con los horarios del día de hoy, jueves 7 de marzo del 24. Nos veremos antes de mañana, viernes 8 de marzo, con más ejercicios, desde Siloé, Cali, Colombia. Hagamos ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hacemos diariamente. Estamos desde Siloé, hoy jueves 7 de marzo del 24, con 30 grados de temperatura, y haciendo los ejercicios porque nadie por aire o por ti, le toca a ti, no hay fórmulas mágicas. Esta es la fórmula, ejercicios y mejorar nuestra alimentación. Vámosle más duro, nos vemos mañana, chao.